muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo dedicado a un escuadro sobre esta saga también tenemos varias cosas como un box la cronología y creo que también hay un top en este caso vamos a repasar toda la franquicia de tiburón desde la primera película hasta lo último que hay sobre la saga es decir videojuegos si hay cómics si hay novelas todo vamos a hablar un poquito también de cómo surgió la idea de hacer una película de tiburón y eso vamos a hacer un repaso extenso a la saga así que como siempre sois bienvenidos vamos con este retro tiburón comenzamos repasemos todo lo que tenemos sobre la franquicia tiburón que no es poco por cierto ya sé que lo digo muchas veces en muchos vídeos pero cojones es que es verdad tenemos una cronología en el canal repasando la historia así que ya sabéis lo primero esta franquicia nació gracias a un libro que al inicio era una novela peter bensley había estado pensando durante años en una historia sobre un tiburón que ataca a la gente y qué pasaría si entrara y no se marchara nunca ese tiburón el editor de doble day tom condon estaba interesado en la idea de bensley y de una novela sobre un gran tiburón blanco que aterroriza un balneario después de varias revisiones y reescrituras bensley entregó su borrador final en enero del 73 el título no se decidió hasta poco antes de que se imprimiera el libro bensley dijo que había pasado meses pensando en títulos muchos de los cuales llama pretenciosos según bensley la novela todavía no tenía título hasta 20 minutos antes de la producción del libro así que tela la fecha de la publicación se retrasó para permitir un lanzamiento muy cuidadosamente orquestado fue lanzado primero en tapadura en febrero del 74 después de los clubes de lectura seguido de una campaña nacional para lanzamiento en rústica bantam compró los derechos del libro de bolsillo por 575 mil dólares richard zaluk y david brown productores de películas de universal picture se enteraron del libro en momentos idénticos en diferentes lugares brown se enteró en el departamento de ficción de cosmopolitan una revista de estilo vida que entonces editaba a su esposa heren gurley brown una pequeña tarjeta ofrecía una descripción detallada de la trama que concluía con el comentario podría ser una buena película cada uno de los productores lo leyó durante la noche y estuvo de acuerdo en que era lo más emocionante que habían leído jamás y que aunque no estaban seguros de cómo lograrlo tenían que producir una película brown dice que si hubieran leído el libro dos veces nunca hubieran hecho la película debido a las dificultades para ejecutar algunas de las secuencias que en ella se narraban sin embargo dijo que les encantó el libro y que pensaban que iba a ser una buena película y bueno finalmente llegó tiburón esa película de suspense de estados unidos del 75 dirigida por steven spielberg y basada en la novela de peter bensley en la película un gran tiburón blanco devorador de hombres ataca a los bañistas en una ciudad turística de verano lo que llevó al jefe de policía martin brody a cazarlo con ayuda de un biólogo marino y un cazador de tiburones profesional martin brody es interpretado por roy schneider el biólogo marino es richard dreyfus y el cazador robert show murray hamilton interpreta al alcalde y lorraine gary retrata a la esposa de brody el guión se le atribuye a mesley quien escribió los primeros borradores y al actor y escritor carl gottlieff quien reescribió el guión durante la fotografía principal tiburón fue la primera película importante que se rodó en el océano y como resultado tuvo una producción problemática superando el presupuesto y el calendario como los tiburones mecánicos del departamento de arte a menudo funcionaban mal spielberg decidió sugerir principalmente la presencia del tiburón empleando un tema ominoso y minimalista creado por el compositor john williams para indicar sus inminentes apariciones es decir no podían utilizar siempre a un tiburón porque funcionaban mal los mecánicos y tal así que tuvo la idea de eso de que una música fuera la que dijera ojo que ahí está el tiburón ahí está el peligro cuidadín no es mala idea spielberg y otros han comparado este sugerente enfoque con el director alfred hitchcock universal pictures le dio a la película lo que entonces era un lanzamiento excepcionalmente amplio para un estudio importante en más de 450 pantallas ahora mismo esa cifra es un fracaso fue acompañada de una extensa campaña de marketing con un gran énfasis en anuncios de televisión y productos relacionados tiburón fue el prototipo de éxito de taquilla de verano considerado un momento decisivo en la historia del cine y ganó varios premios por su música y su edición fue la película más taquillera hasta el lanzamiento de star wars en el 77 ambas películas fueron fundamentales para establecer el modelo de negocio moderno de hollywood que persigue altos rendimientos de taquilla de películas de acción y aventuras con premisas simples de alto concepto lanzadas durante el verano en miles de teatros y muy publicitado tiburón fue seguida por tres secuelas todas sin spielberg ni bensley y muchos thrillers imitativos que vamos a comentar en 2001 fue seleccionada por la biblioteca del congreso para su conservación en el registro nacional de películas de los eeuu como cultural histórica o estéticamente significativa la película tuvo un presupuesto estimado de 7 millones y consiguió una recaudación mundial atención de 471 millones de dólares aproximadamente roi shider robert shaw richard dryfuss jorge sí y por yucos su mente claro no me jodas con tanta pasta ganada sería muy tonto no seguir explotando la franquicia así que en 1978 llegó tiburón 2 una película de suspense estadounidense dirigida por janot schwartz y coescrita por carl godlieff en la secuela de tiburón y la segunda entrega de la saga la película está patronizada por roy schneider como el jefe de policía martin brody con lorraine gary y murray hamilton repitiendo en sus papeles como la esposa de martin ellen brody y el alcalde la rival también está protagonizada por joseph mascolo jeffrey kramer colin wilcox and usen berri mark gruner susan french barry cohe dan a wilkes y gary springer la trama tiene que ver con el jefe brody sospechando que otro tiburón blanco está terrorizando al balneario ficticio de amity islam luego de una serie de incidentes y desapariciones y sus sospechas finalmente pues resultan ser ciertas al igual que la producción de la película original la producción de tiburón 2 fue problemática el director de la película john hancock resultó inadecuado para una película de acción y fue reemplazado por su arc schneider repitió su papel solamente para poner fin a un problema contractual con universal y no estaba tampoco contento durante la producción y tuvo varias discusiones con el director su arc tiburón 2 fue brevemente la secuela más taquillera de la historia hasta que se estrenó rock y 2 en el 79 el lema de la película justo cuando pensabas que era seguro volver al agua se ha convertido en uno de los más famosos del cine la historia ha sido parodiada y homenajeada varias veces aunque tiburón 2 recibió críticas mixtas generalmente se considera que es la mejor de las secuelas oficiales de la franquicia y no me extraña john williams volvió a repetir como compositor en esta entrega con un presupuesto de 20 millones logró recaudar mundialmente 208 millones aproximadamente la siguiente entrega oficial y esto de oficial entenderéis porque lo digo después fue tiburón 3d una película de terror y thriller estadounidense del 83 dirigida por joe alves y protagonizada por dennis quite best armstrong lea thompson y louis gossett jr es la segunda secuela de tiburón y la tercera entrega de la saga la película sigue a los hijos de brody de las películas anteriores en un parque acuático en florida con túneles y lagunas submarinas mientras el parque se prepara para la apertura un gran tiburón blanco joven se infiltra en el parque desde el mar aparentemente atacando y matando a los empleados del parque sin embargo una vez que el tiburón es capturado se hace evidente que hay un segundo tiburón mucho más grande que también ingresó al parque y que es el verdadero culpable de todo la película hizo uso del 3d durante aquel renovado interés por esta tecnología que hubo en la década de los 80 recordaremos también películas de terror como viernes 13 parte 3 3d y anti bill 3d el público del cine podía usar gafas 3d polarizadas de cartón desechables para crear la ilusión de que hay elementos que sobresalen de la pantalla se diseñaron varias tomas y secuencias para utilizar el efecto como la destrucción del tiburón dado que el 3d era bastante ineficaz para la visualización en el hogar hasta la llegada de los televisores 3d a finales de la década de los 2000 el título alternativo de jaws 3 o tiburón 3 se utiliza para transmisiones en televisión y medios domésticos aunque fue un éxito comercial tiburón 3d recibió críticas sobre todo negativas la partitura fue compuesta y dirigida por alan parker en sustitución de john williams con un presupuesto de 20 millones y medio de dólares la película sólo consiguió recaudar mundialmente 83 millones lo cual es un bajón considerable con respecto a la segunda y un bajón de la hostia con respecto a la primera para terminar la saga la última película oficial en estrenarse fue tiburón la venganza una película de suspense y terror de eeuu del 87 producida y dirigida por joseph sargent y protagonizada por lorraine gary lance west mario van pibbles y michael kane es la tercera secuela de tiburón y la última además ignoran los hechos de la tercera siendo una secuela de la segunda fue la última película en cines dirigida por sargent así como el último papel cinematográfico de los reinguería hasta la fecha ella había salido de su retiro para el papel después de su película anterior la película se centra en la ahora viuda el en brody y su convicción de que un gran tiburón blanco busca vengarse de su familia especialmente cuando mata a su hijo y la sigue a las bahamas esta película es una fumada terrible me acuerdo cuando estaba haciendo la cronología y empecé a recordar esas cosas de la telepatía que tenía la mujer con el tiburón y los sueños que podía ver al tiburón atacar qué cojones loco en fin tiburón la venganza se rodó en localizaciones de nueva inglaterra y las bahamas y se completó en los estudios de universal al igual que los dos primeras películas martas vineyard fue la ubicación de la isla ficticia de amity para las escenas iniciales tiburón la venganza fue muy criticada por los críticos de cine y no me extraña mientras que la producción de las otras tres películas de la serie tomó alrededor de dos años cada una ésta se realizó solamente en menos de nueve meses según el productor asociado y el gerente de producción frank bar durante el rodaje de la secuela ésta revenge será lo más rápido que hayas visto planeado y ejecutado una película importante en mis 35 años como gerente de producción la banda sonora corría a cargo de michael samal fue la máscara de toda la franquicia con un presupuesto de 23 millones de militares aproximadamente y recaudó 51 millones más o menos siendo también la menos taquillera de todas en este perfil es rechazó en bien jorge the revenge this time it's personal hasta aquí serían las películas oficiales pero hubieron muchas películas tras tiburón que o bien se hicieron pasar por parte de la saga o eran una copia pero cambiando de animal muchas películas basadas en animales y monstruos devoradores de hombres generalmente acuáticos se estrenaron durante las décadas de 1970 y 1980 algunas de ellos ya hemos hablado en la sección de animales asesinos tenemos por ejemplo son of block también conocida como big war the block tenemos a grizzly mako death bed day of animals garras orca también conocida como orca la ballena asesina eaten alive the pack snow beast piranha barracuda night wind up from the depths humanoides from the depth también conocida como monster alligator blood beats creature la mexicana tintorera también conocida como tintorera killer shark la franco-italiana killer fish la italiana monster shark también conocida como devil fish los tiburones de japón también conocida como saiko sharks en fin la mejor de todas estas a menudo se la considera piraña la primera aunque mucha gente considera que es una estafa porque es la misma trama pero cambiando el tiburón por la piraña the blood y great white también conocida como the last shark es como una secuela no oficial también existe en el 95 también hubo otra secuela película estafa es cruel jowes también conocida como the beast que se comercializó en muchos países como tiburón 5 cruel jowes y se hizo infame por material de archivo incorporado ilegalmente de las tres primeras películas oficiales de tiburón de hecho universal estuvo a punto de denunciar pero finalmente no lo hizo en cuanto a documentales tenemos the shark is still working un largometraje documental sobre el impacto y el legado de la exitosa película del 75 de steven spielberg tiburón presenta entrevistas con una variedad de actores y el equipo de la película fue un documental narrado por el difunto roy schneider y dedicado al difunto peter bensley este documental fue producido por fanáticos de tiburón durante un periodo de siete años basándose en el documental de laurent buzerao del 95 the making of jowes se ha incluido en algunos lanzamientos en discos y dvd a lo largo de otros documentales a lo largo de los años como el de blue zero en el 97 de la bbc in the thief of jowes el actor richard treyfus ha contado historias sobre la problemática producción de tiburón él comentaba que casi siempre estaba escuchando que el tiburón no funciona por los fallos mecánicos en los animatrónicos del tiburón y que muchas veces luego escuchaba el tiburón está funcionando y ahí el título de este documental the shark is still walking este documental ganó el premio a la mejor película documental en el festival de cine doc miami en el 2010 y el documental además fue lanzado en vídeo casero como una característica especial como un extra en la edición del blu-ray del 2012 de tiburón en videojuegos el tiburón también ha tenido una larga vida ha habido una serie de lanzamientos de videojuegos basados en esta franquicia el primero fue titulado simplemente ya os tiburón y es un videojuego para nintendo entertainment system la nes que se basa libremente en la franquicia de esta saga pero específicamente más se basa en la venganza en la cuarta y última entrega de la saga el arte de la caja se basa en el póster de la primera y la parte posterior menciona como si fuera personal que esta vez una referencia al lema de la película sin embargo el juego toma más elementos de la cuarta es uno de varios títulos publicados por ljn producidos por la compañía japonesa atlus aunque western fue subcontratada para desarrollarlo hubo una adaptación por ordenador separada de la película original de tiburón titulada josh the computer game lanzada en el 89 por screen 7 para commodore amiga y para commodore 64 en el juego el jugador pilota un barco a través del mar y se encuentra al azar con grupos de criaturas marinas hostiles cuando el barco choca contra algo en el mapa superior la perspectiva cambia a una vista lateral el bote del jugador libera un buzo y lucha contra varias amenazas submarinas como medusas rayas y tiburones más pequeños de vez en cuando el tiburón aparecerá en el mapa en forma de su familiar aleta dorsal rompiendo la superficie del agua si los jugadores chocan con la aleta dorsal del tiburón pueden controlar momentáneamente su bote en el encuentro de vista lateral en un intento de atacar al tiburón con cargas de profundidad las mandíbulas siempre chocarán con el barco y soltarán al buzo del agua el tiburón también aparecerá después de un breve momento si el jugador engancha algo en el mapa superior con un tiburón cerca universal estudios tempach adventure es un videojuego de 2001 desarrollado por naya digital works publicado por kenko para la nintendo gamecube ambientada en el parque universal estudios de japón el objetivo del juego es completar varios minijuegos basados libremente en las atracciones de navidad real de regreso al futuro tiburón jurassic park etcétera también hay un concurso de películas en el que el jugador debe responder preguntas de trivial sobre las películas de universal estudios el juego fue duramente criticado por su mala jugabilidad y sus tediosos minijuegos también tenemos tiburón unleashed que salió en el año 2006 es un juego de acción y aventura inspirado en la película de tiburón fue desarrollado por apalooza interactive y publicado por magesco entertainment el juego presenta un juego de mundo abierto con el jugador asumiendo el control de un gran tiburón blanco y siendo capaz de vagar libremente por el agua alimentándose de otros animales y humanos mientras destruye todo a su paso este juego se lanzó para microsoft windows xbox y playstation 2 el jugador asume el papel del tiburón el tiburón entra primero en la isla desde el extremo sur y el jugador se encuentra en una cala la cala tiene tutoriales que permiten al jugador familiarizarse con los controles como los que se utilizan para mover al tiburón y atacar a otras criaturas el tiburón también tiene un menú para actualizaciones el juego se sitúa 30 años después de la primera película si quieres ver dónde se ubicaría este juego en la cronología pues en este canal la tienes el siguiente juego es jaun's revenge y aquí manejamos al gran tiburón blanco de la película steven spielberg nuestro objetivo no es otro que devorar a tantas personas peces y pájaros como podamos mientras causamos la mayor cantidad de caos posible destrozando embarcaciones helicópteros e incluso aviones la mecánica del juego es muy simple ya que tan solo tendremos que ir avanzando en línea recta con nuestro escualo tocar la pantalla para que se sumerja y dejar de tocarla para que vaya a la superficie y de un salto cada vez que toquemos cualquier cosa ya sea una gaviota o un barco lo devoraremos o romperemos dependiendo el caso el juego está dividido en diversos niveles en los que tendremos que cumplir muchos objetivos diferentes como comernos a 10 personas que estén haciendo submarinismo romperse de aviones o llegar a una zona habiendo conseguido una cantidad determinada de puntos fuera lanzado para dispositivos móviles tiburón ultimate predator es un juego lanzado el 7 de diciembre del 2011 desarrollado por majesco entertainment la versión de nintendo wii tiene una clasificación t debido a sangre violencia mientras que la versión de nintendo 3ds tiene una clasificación de m es similar a a un lashed tiene lugar 35 años después de los eventos de tiburón ignorando los eventos de tiburón 2 3 y 4 también podemos jugar a tiburón en pinball con pinball fx 3 y finalmente tenemos a tiburón punto yo un videojuego de acción basado en la película de suspense tiburón fue desarrollado por la compañía puertorriqueña srg estudios y publicado por universal estudios interactive entertainment lncd para dispositivos a ellos y android fue lanzado el 14 de febrero en 2019 los servidores del juego se cerraron el 31 octubre del 2019 por lo tanto no está disponible para descargar está inspirado en el juego agarío es un juego multijugador donde el objetivo es de coger o comer dependiendo de si el jugador está controlando un barco o un tiburón tanto como sea posible para obtener la puntuación más alta en partidos por tiempo limitado los jugadores asumirían el papel de capitán del barco que rescata civiles de amity aislambarados en el bar mientras los jugadores navegan recogiendo civiles deberán usar potenciadores para combatir contra otros barcos así como contra los tiburones titulares también los jugadores pueden tener la oportunidad de transformarse en tiburón durante un corto periodo de tiempo en la partida para causar estragos contra otros oponentes tiburón 19 fue una película hecha en broma que aparece anunciada en la película de 1989 regresa al futuro 3 ambientada en 2015 como un enorme póster holográfico de tiburón 19 de steven spielberg se traga a marty mark fly en 2015 universal hizo un póster y un avance de la película de ficción que venía con la caja del 30 aniversario de regreso al futuro el 17 de septiembre del 2015 se estrenó en rusia la película para fans titulada tiburón 19 originos de mayo y hoy y hoy y hoy y hoy han existido algunas adaptaciones de la película en forma de cómics y la saga también goza de una gran cantidad de merchandising y hasta que llegamos hoy este ha sido el retro sobre la saga de tiburón qué película os gusta más a vosotros yo creo que muchos coincidiremos en que la primera es la mejor pero oye hay gustos para todo en fin dejadme en comentarios que opinéis sobre en fin dejadme en comentarios que opinéis sobre la saga que opinéis sobre este vídeo y como siempre muchas gracias por verlo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós y